El paso, tenemos algo emocionante para toda la ciudad, el 30 de marzo, el Viernes Santo, un servicio especial, celebrando el sacrificio de amor que Jesucristo hizo por todos nosotros, a las 5, a las 7 y a las 9 en el Plaza Theater, totalmente gratuito para toda la familia, aquí te esperamos. Gracias.